Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Yo encantada de saludarles este día en compañía de Betty Tobar, consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a quien doy la bienvenida a esta entrevista y esta invitación también para que todos los ciudadanos que nos escuchan o que nos están viendo en este momento sean partícipes de este proceso electoral, ¿verdad consejera? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Carmen, gracias por abrirnos este espacio a Zona Franca, por supuesto a toda tu audiencia, muchísimas gracias. Pues muy contenta de estar aquí contigo y con tu audiencia y sobre todo pues platicarles, estamos muy cerca ya del 2 de junio, esperamos por supuesto que todos salgan a votar, pero antes del 2 de junio hay un tema bien interesante que son los debates electorales, entonces pues te quiero platicar de todo lo que tenemos que hacer para los debates y cómo la ciudadanía puede participar. Claro que eso es muy importante, pero antes de pasar al tema de los debates, me gustaría consejera que nos puedas recordar cuáles son los cargos de elección popular a los que vamos a poder votar los ciudadanos este próximo 2 de junio. Claro que sí, con mucho gusto, mira pues empiezo diciéndoles que este proceso electoral es muy importante, ¿por qué es muy importante? Porque el próximo 2 de junio ustedes van a salir a votar, esperemos que así sea, y van a recibir, Carmen, seis boletas electorales. ¿Por qué cargos van a poder votar? Cada boleta electoral es un cargo por el que pueden votar. A nivel federal van a poder votar por presidencia de la República, tenemos por primera vez tres candidaturas, de las cuales dos son mujeres, eso hace un proceso electoral histórico, una jornada histórica. La segunda boleta que van a recibir es para que elijan senadoras o senadores al Congreso de la Unión, este cargo también es federal. La tercera boleta que van a recibir es para que elijan diputadas, diputados al Congreso de la Unión, diputaciones federales, ahí son los tres cargos de elección federal. Ahora, en el caso de Guanajuato, ¿por qué van a poder votar? Van a poder renovar la gubernatura del Estado, esa es la cuarta boleta. También es un proceso histórico en Guanajuato. Mujeres, ¿no? La primera vez que tenemos tres candidatas mujeres, creo que eso hace esta jornada electoral una jornada histórica y ojalá que todas, todos querramos ser parte de esta historia, ¿no? La siguiente boleta que van a recibir, que ya es la quinta boleta, es para renovar el Congreso del Estado. Se renuevan las treinta y seis diputaciones al Congreso del Estado, veintidós por mayor relativa, esto es voto directo de la ciudadanía, que son los que van a andar en campaña, y catorce de representación proporcional, que por ellos no se vota de manera directa por la persona, sino que dependiendo de los votos que tiene cada partido político, se va asignando un número adicional de diputaciones, unas catorce de representación proporcional. Y la elección, que es como la más cercana a la ciudadanía, la que más llama la atención, de la que más información tiene la ciudadana o el ciudadano, pues es la municipal. También vamos a renovar los cuarenta y seis ayuntamientos en todo el Estado. Entonces, pues son seis elecciones. En Guanajuato estamos hablando de 553 cargos de elección popular. Recordemos que los ayuntamientos, pues no se renueva solamente a la presidencia municipal, es un órgano colegiado, es un cabildo, y los partidos políticos postulan planillas que integran regidurías titulares y suplentes. Si hacemos la cuenta de regidurías, sindicaturas, titulares y suplentes, estamos hablando de 553 cargos de elección popular en todo el Estado de Guanajuato. Son muchísimos. Y justamente para estar bien informados sobre esto, es que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato le tocan, como mencionabas, las tres elecciones, ¿no? O sea, tres que son locales. ¿Cómo se van a estar planeando los debates? Ahí también, ¿para qué nos sirven un poco los debates? Para conocer los perfiles, para confrontar ideas. ¿Cómo se van a estar desarrollando, consejera? Pues mira, Carmen, te cuento. Nosotros tenemos la obligación de llevar a cabo al menos un debate por cada cargo de elección popular. Eso significa que en Guanajuato vamos a organizar 69 debates. 69 debates, ¿por qué? Un debate que será el próximo 12 de mayo entre las candidatas a la gubernatura. Un debate por cada municipio, que ahí ya tenemos 46, y un debate por cada distrito, para que quienes estén buscando ser diputadas, diputados, pues puedan también entrar en este ejercicio de debates. ¿Qué son los debates? ¿Para qué sirven? Pues buscamos que sean este ejercicio de contraste de ideas, de propuestas, en donde la ciudadanía pueda ver a todos sus candidatos, candidatas, por ejemplo, al debate del Ayuntamiento de León, pues que puedan ver a todos los candidatos y candidates que pretenden ser alcaldes en León y que puedan debatir, contrastar ideas, propuestas y demás. Y aquí es donde viene, pues digamos, la parte interesante, que es cómo le hacemos para que las preguntas que se hagan a quienes pretenden ser candidatos, quienes son candidatos y pretenden ser alcaldes o pretenden ser diputadas o pretenden ser gobernadoras, cómo le hacemos para que lleguen preguntas directamente de la ciudadanía. Y es aquí donde el instituto, pues abre un espacio a toda la ciudadanía guanajuatense para que pueda mandar sus preguntas. Y tenemos dos formas de hacerlo. Una forma física, presencial. Hemos instalado urnas, urnas como las urnas en las que van a votar. Así, urnas exclusivas dedicadas a recibir las preguntas para los debates. Las hemos instalado en cada uno de los 46 consejos municipales. En cada municipio hay una urna. Ahí hay papeletas, puede llegar una persona, llenar sus datos. No tiene que poner su nombre, o sea, son preguntas, digamos, anónimas. ¡Ay, qué padre! Lo único que tienen que poner, si son algunos datos para efectos de la clasificación. Por ejemplo, la edad. Es importante la edad porque, bueno, tenemos los debates. Hay un segmento que está dedicado a las juventudes en el debate de la gubernatura. Entonces, si queremos tener identificadas qué preguntas, qué les preocupa a las juventudes guanajuatenses y qué les quieren preguntar las candidatas. Entonces, la edad es un dato importante. En el formulario, en la papeleta también pueden incorporar el municipio en el que están haciendo la pregunta. ¿Por qué es importante el municipio? Porque de este cúmulo de preguntas que hagan, nosotros las vamos a clasificar por municipio. Y de esas preguntas vamos a seleccionar las que se van a hacer a las candidatas y candidatos municipales. De ahí vamos a sacar también las que van a los distritales. Pero el distrito se compone de municipios. Entonces, obviamente, quien haga preguntas de una cierta región, pues se van a ir a ese debate. Y, por supuesto, del grueso, del global de los 46 ayuntamientos, vamos a sacar preguntas que vayan dirigidas a las candidatas a la gubernatura. Ahora bien, consejera, yo sé que hay algunas categorías en las que se pueden englobar estas preguntas. Para los ciudadanos es muy importante a lo mejor el tema de seguridad, el tema de agua, el tema de cosas sociales. ¿Cómo se están clasificando? ¿Cómo se estarán clasificando las preguntas que los ciudadanos hagan llegar? ¿En qué temas? Justo. Qué bueno que me preguntas eso, Carmen. Bueno, comentarte, comentarle a la ciudadanía. Son nueve temas de los que se pueden hacer preguntas. ¿Qué temas son? Seguridad, como bien decías. Es el tema principal que yo creo que todas, todos ya se ha reconocido que es un tema en el que hay que poner atención. Seguridad pública es un tema. También tenemos el tema de salud, medio ambiente, educación y cultura, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. También tenemos el tema de derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad. También crecimiento económico y empleo, desarrollo agropecuario y rural. Y me está faltando un tema porque son nueve. Pero bueno, son nueve clasificaciones. Lo que van a hacer es que van a elegir uno de esos nueve temas y entonces van a formular la pregunta. Ahora, ¿cómo formular la pregunta? Pueden preguntar cualquier cosa, sí, cualquier cosa de estos nueve temas o clasificada en cualquiera de estos nueve temas. Pero aquí sí tenemos algunos requisitos. Por ejemplo, no pueden hacer preguntas dirigidas a una candidata o candidato en específico. Tiene que ser general para todas. La pregunta tiene que ser general porque al momento de sacarla, pues tienen que tener la posibilidad de que cualquier candidato pueda responder. Entonces no puede ser dirigida. Tampoco puede haber inclinación partidista en estas preguntas. De pronto, pues todos, todas tenemos alguna simpatía por algún partido político o por algún candidato o candidato. Y esto se nota en la pregunta. Entonces, cuando detectemos una pregunta en donde hubo alguna inclinación partidista o alguna ideología partidista, que también eso lo podemos advertir las preguntas, pues las vamos a descartar. También ahorita es muy común el discurso de odio. Vivimos en una sociedad en la que la polarización se ve mucho. Y ese discurso de odio, pues también lo vemos reflejado en las redes sociales, en algunos posts que de pronto vemos por ahí publicados en Internet. Y pues sí, buscamos que las preguntas sean preguntas concretas, precisas, pero que vayan al punto de la preocupación que tiene el ciudadano, la ciudadana, por lo que está pasando en Guanajuato o en su municipio o en su distrito. Entonces, esas preguntas que contengan algún tema de discriminación, algún tema de discurso de odio, pues también las vamos a descartar. Muy bien. ¿Cuándo se van a comenzar a hacer los debates? ¿Y hasta cuándo tiene la población para poder realizar estas preguntas? Ah, también me había comentado de otra manera de hacer llegar. Ya sabemos que hay una forma de hacer llegar a través del consejo. ¿Cuál es la otra? ¿Tienen un medio digital? Sí, tenemos en línea. Nos pueden encontrar en www.ieeg.mx. Ustedes entran a la página y van a encontrar ahí un banner que dice pregúntale a tus candidatas y candidatos. Le damos clic ahí y van a descargar el mismo formulario que ustedes ven en las papeletas físicas en el consejo. Lo van a encontrar en digital. Entonces, desde cualquier teléfono celular pueden entrar a la página de internet. También pueden entrar a este formulario digital desde nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. También estamos en Twitter, lo bueno, ex. También como arroba.ieeg. Estamos también en Instagram como Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Y estamos en TikTok. Entonces, en cualquiera de estas redes hay un código QR y ahí pueden entrar al formulario. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por supuesto que lo puedes hacer en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero hay un tema también bien importante. Por primera vez en Guanajuato también tendremos diputada o diputado migrante. Esto gracias a una acción afirmativa que se implementó. Las personas guanajuatenses que reciben en el extranjero en estas elecciones, que son muchísimas, tendrán la posibilidad de votar para elegir gobernadora y tendrán la posibilidad también de participar siendo votados quienes cumplen los requisitos legales y constitucionales, por supuesto, para ser diputados o diputados. Bueno, pues también toda la ciudadanía guanajuatense que reside en el extranjero va a tener la posibilidad de hacer preguntas. De hecho, viene en el formulario una casilla especial que dice indica si eres guanajuatense que resides en el extranjero. Entonces, me parece que es una extraordinaria oportunidad, Carmen, para quien no está en Guanajuato, pero está interesado en hacerle preguntas sobre temas tan importantes como, por ejemplo, el tema de migración, pues que puedan hacer preguntas a las candidatas y candidatos. Claro. ¿Hasta cuándo tiene la población para poder participar de este proceso del debate? Ay, estamos a días. Les invito, por favor. Por favor, 31 de marzo, domingo 31 de marzo es el último día para poder hacer sus preguntas. Por favor, no se queden fuera, ya sea que acudan a su consejo municipal, ya sea que entren a nuestras redes sociales, a la página de internet. Pero, por favor, pregúntenles, ¿por qué se vence el 31 de marzo? También me preguntabas hace rato, Carmen, que cuando inician los debates. Cuando inician, exacto. Es que los debates arrancan el 14 de abril. Entonces, ya, necesitamos, entre el 31 de marzo y el 14 de abril, que son los primeros debates que se van a llevar a cabo, pues ya necesitamos tener las preguntas, filtrar, clasificar. Ya de las que filtremos y clasifiquemos, se va a hacer un sorteo. No vamos nosotros a seleccionar preguntas específicas, sino que delante de los partidos políticos, en cada consejo municipal, en cada consejo distrital, pues se hará un sorteo para poder decir, bueno, a ver, aquí están las preguntas, las cuales se van a poder formular en los debates. Así que por eso es que se nos vence el plazo del 31 de marzo, 14 de abril arrancan los debates. Y es un calendario prácticamente de poco más de un mes. Inician el 14 de abril y el último debate se está transmitiendo, pues, por ahí del 18 de mayo, más o menos. O sea, es un mes completito de debates y también invitar a la población que esté pendiente de cuándo es el debate de su municipio, de su distrito y, por supuesto, el de la gubernatura, para que puedan presenciarlo, puedan conocer y contrastar estas opiniones, y estas propuestas de las candidatas y candidatos. Así es, Carmen. Esa es la finalidad del debate. Vamos a publicar el calendario de los debates en nuestras páginas institucionales para que también los puedan tener. De momento, te digo, el debate municipal, por ejemplo, para las candidatas y candidatos al municipio de León, será el próximo 21 de abril, que es domingo. Lo que sí tenemos ya fijos son todos los horarios. Los debates se van a transmitir todos entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. ¿Esto por qué? Pues porque son los horarios, le llaman horario estelar, lo que implica que la mayor cantidad de la ciudadanía guanajuatense lo pueda ver, que no sea transmisible a las 12 del día, en horario laboral, a las 10 de la mañana, donde todo mundo pues estamos trabajando, ¿no? Perfecto, candidato. Pues estar pendientes de esto y agradecerles mucho a ustedes por venir aquí a hacernos la invitación a través de Zona Franca para que podamos participar en el proceso democrático, desde llenar nuestras preguntas, desde ver las propuestas de los candidatos y, por supuesto, acudir a votar el próximo 2 de junio. Muchísimas gracias, al contrario, por este espacio. Agradezco mucho a Zona Franca por permitirle y abrirle las puertas al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. De verdad, esperamos que el próximo 2 de junio acudan a las urnas, pero antes del 2 de junio esperamos que, a más tardar este próximo domingo, entren a la página de Internet del Instituto o acudan a la sede de su Consejo Municipal y puedan hacerle las preguntas a sus candidatas y candidatos a los debates. Gracias, consejera. Y gracias también a ustedes por acompañarnos aquí en este espacio. Los invitamos, por supuesto, a que participen con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y también a que se queden pendientes de nuestro contenido en zonafranca.mx.